Bienvenidos, queridos espectadores. Bienvenidos a una nueva cita con Canal Sierra de Cádiz. Hoy ponemos en marcha este especial informativo. Ya no le vamos a dar el formato directo a la sierra porque queremos hacer mucho hincapié en la información, en estar pendientes de todo lo que sucede con la pandemia, con la COVID-19 y hemos decidido hacerlo de esta forma. Cada día a las 12 de la mañana pondremos en marcha una programación en directo que posteriormente podrán ver tanto en la sobremesa como al llegar la noche los horarios habituales del espacio informativo. Pero queremos estar pegados a la actualidad. En el momento en que se están produciendo los nuevos datos, en el momento en que se toman las decisiones de qué va a suceder con un pueblo o con otro, si se cierran perímetros, de momento no si se abren porque estamos en periodo de cierre. Una vez que se alcanzan los datos establecidos, pues hay que esperar 14 días al menos. Si hay novedades en cuanto a las medidas restrictivas, qué está pasando en los pueblos. Para todo eso, creemos que esta franja horaria es muy importante y por eso vamos a hacer la programación especial en directo en esta franja. Aquí vamos a hablar o vamos a tratar de explicar qué sucede con las vacunas. Vamos a dar a conocer los datos del COVID, recomendaciones, situaciones de los pueblos, todo evidentemente con una visión, como no podía ser de otra forma, comarcal en lo que afecta a nuestros municipios, ¿verdad? Y en eso estamos, en eso vamos a intentar desarrollarnos durante los próximos días. No sabemos hasta cuándo vamos a tener esta programación especial. Nos hemos fijado que vamos a intentar un par de semanitas porque es la fecha que se está dando en todos los sitios hasta que veamos que esto se normaliza un poco. Esperemos que en dos semanas consigamos contener esa tercera ola. Y lo hacemos porque prestamos mucha atención a la primera ola por aquello de cómo fue todo y resulta que en las comarcas de la sierra esa primera ola pasó casi de puntilla. Se notó, evidentemente, pero nada que ver con lo que está sucediendo ahora. Entonces, ahora es cuando entendemos que necesitamos una programación especial para explicar, para ir contando, para ver esas tasas. Que el último dato oficial que tenemos es 836,2 la tasa media de la comarca de la sierra de Cádiz, que casi 5.000 personas de la comarca de la sierra ya han pasado por la enfermedad de manera oficial desde que todo esto comenzó, creemos que hay numerosos argumentos para irlos contando día a día y en eso es lo que nos vamos a ir adentrando poco a poco. Así que vamos a poner en marcha este programa, este especial informativo que cada día tendrán aquí en Canal Sierra de Cádiz. Y quiero comenzar hoy hablando de un municipio que, bueno, es de los que se encontraba, ha sido todo muy rápido, porque ha pasado del cierre perimetral, del tirón al cierre de comercios no esenciales y hostelería y que se encuentra pues con una de las situaciones más complicadas. Hay varios municipios en la comarca de la sierra que ya superan la tasa de los 1.000, que es la que se ha puesto ahí como límite, y Villamartín es uno de ellos con el que vamos a hablar. Villamartín, Prado del Rey, Setenil, Arcos, Benaocaz también ha superado esa tasa, o sea que hay varios municipios, evidentemente. Pero hoy queremos hablar de Villamartín y con el alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales, que a través incluso de sus redes sociales pues hace unos días comunicaba que se encuentra ahora mismo pasando también la enfermedad. Así que le queremos agradecer enormemente que Convareciente en su casa pues tenga bien atendernos. No sé si lo tenemos ahí preparado en esa llamada por razones obvias desde su domicilio. Alcalde, bienvenido. Buenos días, Antonio. Buenas tardes ya a todos. Sí, aquí estamos para lo que necesitéis. Mientras que podamos, estamos al pie del cañón. Como lo importante es lo importante, ¿cómo se encuentra el alcalde? Bueno, bien. La verdad es que no puedo quejarme porque después de lo que uno escucha de otros enfermos que te han contado cómo les ha ido el transcurso de la enfermedad del COVID, creo que tengo síntomas más o menos leves. Ya casi los he pasado. Básicamente lo que tenía es malestar de cuerpo, así como cuando uno pilla la gripe y mucha tos. Y ahora mismo ya eso se está pasando un poco y lo que se instala un poquito ahora en el cuerpo es ese cansancio del que habla todo el mundo, que el cuerpo se te viene un poco abajo, que no sé si será fruto de la inactividad, de estar encerrado entre cuatro paredes durante mucho tiempo o es que el cuerpo efectivamente sufre y el COVID te deja un poco lento, no vamos a dejarlo así, un poco lento. Por suerte se dan esos síntomas leves en su caso como en el de otras muchas personas. Eso es un mensaje de tranquilidad a todo el mundo. Ojo, hay que estar pendientes de tratar de no cogerlo, de no llevarlo el virus a ningún sitio, pero tampoco nos asustemos. Tranquilidad. Eso sí, precauciones las máximas, porque además en el caso del alcalde no tiene una exposición clara de decir pues me han informado un positivo, estuve con él, no sabe exactamente cómo ha podido ser. O sea que el virus puede llegar de cualquier manera, ¿no? Sí, el virus, como dice, llega a tu vida y no sabes por dónde viene. Puedes huir más o menos, yo tengo cierta intuición de por dónde puede haber llegado aquí a la casa, pero no tengo la certeza, evidentemente, ¿no? Lo cierto es que estoy seguro que llegó aquí a la casa, se instaló en la casa el virus y los cuatro miembros de la familia que estábamos aquí, pues los cuatro somos positivos porque evidentemente entre nosotros, dentro de la casa, pues no había ningún tipo de restricción ni de cuidado. Somos los cuatro positivos, los cuatro estamos bien y lo estamos pasando aquí en la casa, cada uno en un sitio como yo digo, ¿no? Cada uno en una esquina. Y sí, lo que sí tengo la certeza es que en el ámbito laboral, a pesar de haber estado continuamente recibiendo gente, sí tengo la certeza que por allí no lo he cogido, porque, claro, en el ámbito laboral se hacen las cosas con los criterios de seguridad que tienen, entonces con la mascarilla, la mesa de por medio, todo lo demás, y las reuniones telemáticas. Hasta la fecha podemos decir que en el ayuntamiento no hemos tenido ningún contagio entre compañeros, entre gentes que estén trabajando comúnmente. Sí hay distintos casos y a todo a cada uno le llega por su vida familiar, por su vida personal, ¿no? Que es donde tenemos que extremar los cuidados. Y si te llega, pues bueno, pues nada, en el transcurso de tu vida normal y corriente, por ir a comprar, por trabajar, por lo que sea, te llega el virus, pues a estar muy atento a los síntomas y a llevarlo de la mejor forma posible. Lo que no sería de recibo es que tuvieras que pasar el virus, recibir el virus, por haber hecho cosas que no debía, o por haber estado donde no debía, por haber estado participando de comidas o de fiestecitas, o de entrellonas o de cualquier otra historia que no debiera de haber hecho. Eso sí que no sería asumible y aceptable, porque al fin y al cabo todo el que coge el virus se le pasa la mano por encima de un riesgo muy alto, tanto de pasarlo mal en el transcurso de la enfermedad, como después de las secuelas que todavía no sabemos cuáles van a ser. Claro. Entiendo que desde el mismo momento en que tienen la más mínima sospecha, pues el aislamiento es lo que se impuso, ¿no? En mi caso no fue exactamente así, porque yo tenía esta tosecilla, pero esta es una tosecilla muy clásica en mí de todos los inviernos, de todos los años, y yo no sospechaba en ningún momento que fuese a tener COVID, porque yo no tenía ningún otro síntoma, sino la tosecilla esa mía de invierno que tradicionalmente siempre tengo. Y claro, pero toser es un público, cuando estás con alguien estás muy mal visto. Es complicado. Y digo, me voy a ir a hacer un té para quedarme tranquilo de que cuando alguien me escuche toser, que yo pueda decir que soy negativo. Y con esa intención me pedí, hablé con el médico del ambulatorio y me fui a hacerla. Y me topé la sorpresa de que no, de que era positivo. En el momento en que fui positivo, pues automáticamente recogimos los niños del colegio y nos volvimos los cuatro a la casa, pusimos en conocimiento de los médicos el que los cuatro habíamos estado juntos, con lo cual la sospecha era máxima de que si yo lo tenía lo podíamos tener los cuatro. Así se confirmó posteriormente, pero aquí estamos los cuatro haciendo nuestra cuarentena particular y pasando la enfermedad. Me cuentan que tiene una asistencia casi semisanitaria en la distancia el alcalde y la familia, que estáis ahí casi monitorizados. Bueno, es anecdótico, pero sí es que mi hija, la mayor, es estudiante de biomedicina, en Reyes ya se fue para Sevilla, como todos los estudiantes, está allí con sus prácticas y sus exámenes y sus cosas, y desde allí nos está teledirigiendo, dando los consejos que estima oportunos, como imagino que ya de efecto de su semiprofesión de biomédica. No sé si se nos ha ido ahí la conexión o lo seguimos escuchando bien. He dejado de oírlo aquí en plató. A ver. Me escucho bien. Parece que lo recuperamos, alcalde, ahora. Sí. Sí. No sé dónde se ha cortado, yo te he escuchado. Ahora, decía que eso, que desde la distancia pues lo está jugando con vosotros, vamos. Sí, sí, sí. Está ejerciendo su, como yo te decía ahora cuando se ha cortado, su semiprofesión, su media profesión ya, por esta mitad de carrera, de biomédica, y dándonos los consejos de qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cada uno en un cuarto, no nos comemos juntos, cuando estamos juntos en alguna estancia con mascarilla puesta, en fin, nos ha puesto las restricciones oportunas como hija mayor que es de la familia. O sea que hay que tomar esas medidas incluso cuando lo está pasando el resto de la familia, que son medidas buenas para no aumentar, supongo, la carga viral y demás, ¿no? Correcto, exactamente por eso. Para evitar la carga viral hay que el virus se retroalimente entre nosotros mismos, ¿no? Para evitar eso, pues hay que intentar evitar estar mucho tiempo en contacto directo y que resulta, pues bueno, que uno está estudiando en su habitación, otro en otra habitación, otro en el salón, y a la hora de almorzar comemos por separado y cuando estamos juntos coincidimos en el salón en algún momento, pues tiene que ser con mascarilla para que el virus no se retroalimente. Bueno, al alcalde le gusta un poco la parte personal y yo al final estoy tirando en el inicio de la entrevista por la parte más personal, un atropello de periodistas, entonces esto tiene que ser así. Pero bueno, si vamos a ir al municipio, que sé que el alcalde tiene ganas de eso, de trasladarnos pues lo que va a pasar en el municipio. Noticia de ayer que adelantaba desde el ayuntamiento, se ha aprobado incluso un cribado masivo en Villamartín, ¿no? Para los próximos días. Bueno, como todos sabemos, si no se lo contamos así, en la Junta de Andalucía, el comité que se encarga de realizar los informes y de ver toda la evolución de la pandemia, los miércoles precisamente es cuando estudian los datos de la semana para elegir en qué poblaciones, desde el punto de vista epidemiológico, es necesario hacer cribado. Ayer fue, ayer fue, no, perdón, ayer, el martes, fue cuando se reunieron, lo han visto, y, no miento, perdón, es que ya estoy perdido un poquito la noticia del tiempo. Ayer miércoles lo vieron, analizaron eso y creo que va a haber en la provincia de Cádiz, no solamente el cribado de Villamartín, sino que va a haber, creo que son once cribados, si no recuerdo mal, y entre ellos pues está Villamartín. Por lo que la delegada, en la tarde noche de ayer, me llamó por teléfono, lo estuvimos comentando y me anticipó que para la semana que viene se programará un cribado en Villamartín, al igual que en otros municipios de la provincia de Cádiz. No sabemos saber concretar el día ni el número exacto de… …de personas freitas. …de personas freitas, que en cuanto que lo sepamos, pues ya iremos indicando cómo, cuándo y dónde se va a hacer. Se supone que va a venir el camión oficial de la Junta de Andalucía que se está encargando de hacer los cribados en los distintos municipios. Se hará casi con total seguridad, el camión se instalará en el Polideportivo Municipal y falta por determinar el día y el número de usuarios que serán invitados a ese cribado. Y la forma en la que se hará, entiendo también, porque si será por invitación, entiendo mediante mensajes de texto, que es la fórmula que habitualmente se utiliza… …de la muestra o de la población falta por saber cuál es el que se va a utilizar. Vale. Eso en principio, luego el municipio, pues también desde hace ya un par de días, pues tiene sus establecimientos comerciales no esenciales y hostelería cerrado por haber superado la tasa de los 1.000. Estáis ahí ahí. Tampoco es que se haya disparado la tasa de los 1.000 más allá, pero bueno, es una tasa importante. 1.070 es el último dato que tenemos, pendientes de saber si se actualizan los datos de hoy. Yo acabo, tengo el móvil aquí delante, acabo de actualizarlo y si permanecen todavía los datos de ayer. Sí, eso estoy haciendo yo ahora mismo en un ordenador. Actualizar y sigo viendo que sí, que de momento… En breve seguramente saldrán los datos actualizados de hoy. Y para el caso de Villamartín, pues si nos fijamos en las columnas más importantes, lo que más interesa a todos es que desde el principio de la pandemia, ya por el mes de febrero o marzo hasta la fecha de hoy, tenemos los 323 villamartinenses que ya han pasado la enfermedad, de los cuales ahora mismo pues hay 130 activos en estos momentos, en los últimos 14 días, 130 personas activas que supone una tasa de 1.070. Como ya sabéis todos, desde el BOJA que se publicó allá por el mes de noviembre y diciembre, se establecieron distintos pasos. El primer paso es que los municipios que tuvieran una tasa, alcanzaran una tasa de 500, que ya se considera elevada, pues pasarían a los cierres perimetrales y los que tuvieran una, alcanzaran una tasa de 1.000, pues se pasa al cierre de hostelería y el cierre de comercio. Villamartin, por desgracia, el lunes pasamos a esta tasa de 1.000, es cierto que no hemos quedado ahí justo, en el 1.070, 1.068 estamos ahí, pero no podemos confiarnos porque las previsiones y las noticias que llegan desde el centro de salud, desde las empresas que se dedican a CET y todo lo demás, es que posiblemente suba esa cifra. Vamos a estar seguramente diez días ahí en el tope, subiendo más o menor cantidad, pero por encima de la tasa de 1.000 y esperemos que cuando llevemos ya una semana con estas nuevas medidas de cierre de comercio y cierre de hostelería, después empecemos a notarse los resultados y empiece a bajar. Y aquí quiero aprovechar también para decir que quiero mandar un mensaje de apoyo a todos esos comercios que se ven obligados a cerrar por culpa de la tasa. No es cuestión de buscar culpables ni de echarle la culpa a nadie, pero el pueblo alcanza esa tasa, como consecuencia de alcanzar esa tasa se produce una serie de normas sanitarias, todos estamos obligados a cumplirlas y ellos también. Pero quiero mandar ese sentimiento de apoyo y de positividad porque de todo se sale. Ellos lo están pasando muy mal ahora porque tienen su negocio cerrado. En estos momentos, en vez de estar vendiendo cafés y desayunos o vendiendo un pantalón o vendiendo las rebajas de enero, están cerrados, por desgracia. Y qué menos que tengamos un recuerdo para ellos del importante y inmenso esfuerzo que hacen que los demás, lo que tenemos que hacer es tenerlo presente y hacer todo lo posible para conseguir que la tasa baje cuanto antes. Es complicado, pero bueno, son las medidas que hay. Esta tasa supone, a lo mejor con lo de la tasa por 100.000, hay mucha gente que se termina perdiendo. Supone al final que uno de cada 100 villamartinenses están en este momento sufriendo la enfermedad, digamos de manera activa, me gusta a mí decirlo, porque de manera activa se supone que están en esos 14 días después de haber sido diagnosticados. Es cierto que ha pasado ese tiempo, pues se sale de las estadísticas como caso activo. Pero bueno, la situación en esta tercera ola está siendo complicada en todos los municipios en general. En Villamartín también, por supuesto, a ver, a ver por dónde termina saliendo esto. El alcalde dice, 10 días, eso se maneja. Dos semanitas todavía nos quedan bastante complicadas, por lo menos hasta que las medidas, las medidas restrictivas salgan adelante. Porque hay que decirlo, si la tasa mañana bajara, o hoy, ojalá, bajara a 900, los comercios seguirían cerrados, los bares seguirían cerrados, porque las medidas se aprueban a 14 días. Hay que esperar los resultados en 14 días. Existe un, contempla el BOJA la posibilidad de que se revisen, de que se puedan revisar antes de los 14 días. Sí, es muy exagerado. Tiene que ocurrir que haya pruebas parpables de que hay, no sé, si por casualidad tuviéramos esa suerte y mañana pasado la tasa bajase por niveles inferiores de 500 y o estuviese muy alejada de 1.000, pues eso haría que el comité se planteara la posibilidad de levantar esa restricción, porque el BOJA le permite contemplarlo. Lo que pasa es que son cuestiones que ahora mismo, teniendo en cuenta cómo ven las cifras, no se contemplan. No parece que esté sobre la mesa, porque no tiene pinta que particularmente vayan a tomar esas decisiones con municipios, cuando el dato global pues sigue siendo malo, la presión hospitalaria aumenta, es complicado. Sí, efectivamente, la situación epidemiológica no solamente se valora en un municipio, en un entorno. Y aquí en la Sierra de Cádiz donde todos los pueblos estamos tan interconectados unos con otros, pues aún más todavía, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que el BOJA, el BOJA permite y da la posibilidad de que se revise, pero para eso tienen que darse circunstancias que actualmente no se dan ni de forma unilateral ni de forma global en la comarca ni en la provincia. Alcalde, nuestra sanidad en la sierra, no sé si de esta se valorará y se verá que hay que mejorar la sanidad de la sierra y lo digo en el municipio que tiene el hospital comarcal. Parece que necesitamos un poquito más, ¿no? Que lo que tenemos. Este es un debate que hay que abrir y que la pandemia ha traído a primera línea, ¿no? Pensábamos que teníamos la mejor sanidad del mundo, igual la tenemos, igual tenemos la mejor sanidad del mundo, pero no basta con eso o no es lo que pensábamos que tenía. Igual sí tenemos de las mejores sanidades del mundo, pero le pedimos algo que no nos ha podido ofertar. Hay que arreglar muchas cosas, hay que hacer una revisión importante de la sanidad, de lo público, de cómo funciona todo de cara a la próxima década. A fecha de hoy y a corto plazo rajando las vestiduras va a servir de poco porque, entre otras cosas, hay muchísima gente que se está batiendo el cobre a diario con muchísimas ganas y de todas las cosas que hacen al día consiguen ayudar a muchísima gente y a lo mejor aún se les quedan tres o cuatro que no pueden ayudar y por ahí vienen todas las críticas y no sería justo tampoco que los midiésemos de esa forma. Yo creo que hay que hacer una valoración más sosegada, más tranquila una vez que pase la pandemia y hay que tener criterios muy claros, muy objetivos y muy públicos de lo que debe de ser la sanidad y ese debate se tiene que abrir y aquí en la comarca de la Sierra evidentemente ya tenemos la suerte de contar con un hospital concertado que te llegan y no te piden un número de cuenta corriente ni nada, te atienden como en cualquier otro hospital pero sí entendemos que habiendo habiendo sido beneficiarios de este servicio durante ya 25 años si toca que entre todo en la Sierra de Cádiz demos un paso más y que empecemos a hablar de la posibilidad de tener una instalación de carácter plenamente público con mayores niveles de asistencia que no tengan que ser conveniados sino que manen del propio sistema público de salud. Pues sí, que haya otros otros criterios estamos totalmente de acuerdo en esa en esa petición del alcalde alcalde muchísimas gracias por habernos atendido que haya mejoría y que pronto bueno podamos volver a verlo batallando en la alcaldía que sé que el alcalde es de los que echa muchas horas en el ayuntamiento y ahora pues la situación tiene que ser difícil cuando menos porque en las últimas décadas no son muchas horas en el ayuntamiento ahora son muchas horas en el teléfono afortunadamente podemos atender el teléfono podemos atender el ordenador y gracias a mi equipo de gobierno que está aquí al pie del cañón en el ayuntamiento y yo desde aquí con el teléfono pues entre todos seguimos intentando llevar para adelante estos momentos tan difíciles y tan complicados el teletrabajo pero se hace también raro ¿no alcalde? desde una década muy raro muy raro en el cabo el trabajo del alcalde está en pleno contacto con el ciudadano con su agente con los trabajadores del ayuntamiento así ha sido en estos años de mi mandato y así quiero que siga siendo y entonces este otro sistema alejado del ciudadano y alejado de la gente pues es extraño se te hace extraño alcalde muchísimas gracias por habernos atendido que haya mejoría gracias muchas gracias bueno pues dejamos Villamartín dejamos la charla con el alcalde de Villamartín Juan Luis Morales ahí lo tienen nos ha servido en dos facetas por eso me interesaba mucho la entrevista y me ha gustado le tengo que dar las gracias porque no es lo mismo estar con Valesciente en casa atender las llamadas que se tienen que atender cortar una llamada en la que te sientes mal por una tos que ponerte en una telecomunicación televisión y demás había un momento en que se notaba que la tos pues hacía acto de presencia y le costaba al hombre pero yo tengo que agradecerlo porque nos sirve como testimonio además de la enfermedad de lo que hay que hacer de que una vez que todos tienen la enfermedad en una casa hay que mantener distancia hay que tener mascarillas para no aumentar la carga viral para que la situación no se ponga peor dentro de los miembros de la familia o sea todas esas medidas que hay que tomar y que hay que tener en cuenta que son importantes evidentemente además de las medidas de protección bueno hemos empezado el programa directamente tenemos esa conexión ahí pendiente con Juan Luis y lo hemos hecho y no he hecho un repaso que me gustaría hacer y que vamos a tratar de hacer ahora en algunos de nuestros municipios gracias a la web de la provincia de cadiz.com podemos ver imágenes en directo de webcams que hay en esos municipios y me sirve para ver cómo están los días por ejemplo en Grazalema en Grazalema ahora mismo se esperan hoy temperaturas entre 10 y 22 grados pueden ver ahí en la plaza del ayuntamiento como de momento luce el buen tiempo también en Grazalema esa es la tónica que nos vamos a encontrar en la comarca de la Sierra de Cádiz como decimos temperaturas que se esperan entre 10 y 22 grados temperaturas bastante ya casi primaverales en Grazalema atrás ha quedado el frío y esas nevadas no solo tenemos la localidad de Grazalema sino que esta web como decimos laprovincia.com nos ofrece otras webcams y ha tenido a bien compartirlas con nosotros aquí en Canal Sierra de Cádiz por ejemplo en Ubrique donde las temperaturas todavía las máximas un poco más elevadas se esperan que en Grazalema ahí ven la plaza del ayuntamiento ahora el sol también es el protagonista temperaturas de entre 12 y 24 grados que se esperan esta mañana en Ubrique es la imagen también de allí también en Algodonales en Algodonales las temperaturas muy similares a Ubrique no sé si estará por allí soleado también como estamos viendo en el resto del municipio pues sí fíjense fíjense que imagen de Algodonales ahí pues eso allí las temperaturas entre 11 y 24 grados penúltima parada de este repaso al tiempo que estamos haciendo recuerdo son imágenes completamente en directo ahora mismo a través de las webcams que esta plataforma que esta web tiene distribuidas por estos municipios Villaluenga del Rosario en Villaluenga del Rosario la temperatura es un poco más baja que en el resto de municipios pero estamos hablando de entre 9 y 20 grados y ahí lo tienen también la imagen cumple con la tónica predominante que maravilla ahora mismo el sol está en los días para tomar un poquito de solecito hay que evitar aglomeraciones por supuesto pero bueno un paseíto por una zona donde no haya mucha gente maravilloso y en Olvera en Olvera debe de ser también similar las temperaturas entre 10 y 24 grados que se esperan para hoy y luce el sol como pueden ver ahí como decimos la provincia de Cádiz punto com es quien tiene distribuidas estas webcams por los diferentes municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz y quien nos permite contar con estas imágenes que nos sirven para ver cómo están estos municipios en este momento nosotros vamos a continuar vamos a hacer una primera pausa para la publicidad nos quedan muchos temas que abordar estoy pendiente de los datos del COVID quiero hablar de vacunación han tenido lugar están teniendo lugar ruedas de prensa en los diferentes municipios que quiero que os lleguen por ejemplo os adelanto desde el Ayuntamiento de Arcos ya se pide el cierre de los colegios lo pide el alcalde se anuncian también cribados como en el caso de Villamartín en Bornos vamos a hablar del cierre perimetral y demás con su alcalde o sea muchas cuestiones que tenemos que poner todavía sobre la mesa cuando apenas son las 12 y media de la mañana así que vamos a continuar aquí en Noticias Sierra de Cádiz en este especial informativo con especial atención al COVID pero vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la comarca no solo del COVID pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos de Cádiz de Cádiz